Bueno, pues como muchos me habéis pedido desde que me llegó la A7III ayer, me habéis dicho que haga una comparativa, sino que os enseño un poquito cómo funciona a ISOs esta cámara. Así que mira, aquí tenéis una prueba hecha ahora mismo en casa con el Samyang 35 AF4, está hecho, ahí lo veis, el F4. Y bueno, la primera prueba es a ISO 3200. Puede que se desenfoque un poquito porque estoy con el móvil grabando. Fijaos, bueno, evidentemente no hay absolutamente nada en el ruido, la nitidez es espectacular, a 3200. Así que vamos a ir subiendo el ISO poco a poco, pasamos a 6400. Y a 6400 vamos a ver qué nos encontramos aquí. Bueno, espectacular también. Fijaos la nitidez, cómo se ven todos los granitos de las arañaduras, absolutamente todo. Subimos a 12800, vamos a ir subiendo un poquito a poquito el ISO. Aquí, bueno, sigue estando, creo que espectacular. Es una prueba rápida, evidentemente esto cuando vayamos a hacer fotos nocturnas no va a tener absolutamente nada que ver, porque el ruido siempre suele aparecer en las zonas más subexpuestas, pero simplemente es para que veáis un poquito cómo se comporta en casa en un solo minuto. Ya haremos una cosa un poquito más científica, que os veo venir. 25600, subimos a 25600. Ahí tenemos, empieza a haber ruido en... Bueno, ruido, pero fijaos cómo se sigue viendo todo. Bastante decente, sigue teniendo una nitidez más que buena. Y tened en cuenta que esto está grabado con el móvil, ¿vale? Que puede que haya bastantes pérdidas. Esto estamos a 25600. Subimos 51200. Y aquí, a ver, ya nos encontramos que las zonas lisas se empiezan a romper un poco, pero, bueno, si esto lo vemos relativamente, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí tenemos... Joder, que se quede bien, a ver. Vale. Ahí tenemos a 51200 ISO. Repito, fijaos cómo las zonas más oscuras ya empieza todo a romperse bastante, pero es que estamos a 51200 y a 102.400 ISO, que eso ya son ISOs expandidos que tiene la cámara. Podemos verlo. Y, bueno, aquí ya sí que está bastante, bastante roto, pero no descartemos que se pueda utilizar en alguna circunstancia en las cuales ya sabemos que no se requiera muchísima nitidez, pero para alguna toma en el cielo, vía láctea, que luego tengas otra segunda toma, puede ser más que utilizable. Así que, bueno, esto es lo que os quería contar. Ya sabéis que me voy a Sudáfrica en una hora, así que cuando vuelva de Sudáfrica os voy a intentar hacer un test comparativo de la A7, la A7R3, la D750 y la D500, que aunque sé que son cámaras totalmente diferentes, pero son con las cámaras con las que he estado trabajando hasta ahora y con las cámaras con las cuales voy a empezar a trabajar ahora. Así que, amigos, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos!